Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de la sartén por el mango. Hoy vamos a preparar un fruitcake mágico. Los ingredientes son cerezas, dátiles, pera, piña, biznaga, higo, naranja, limón, chavacano, nuez, vino de oporto, es una mezcla de fruitcake, son pasas de las cueritas, galleta de canela molida, miel de maíz, canela molida, el jugo de limón, sal, nuez moscada y vainilla. Y mantequilla lala. Y vamos a necesitar también estos papelitos para envolver nuestros dulces. Vamos a empezar a mezclar nuestros ingredientes. Empiezo con las pasas, con las naranjas. La naranja es cristalizada, el limón también. Las pasas son de las blancas o huevitas, como llamen. Este es limón cristalizado, que se va a tallar un poquito en partirlo. Y hay que usar unas buenas tijeras. Las que estamos uniendo los higos, que también son cristalizados. Vamos a agregar el chavacano. Vean nomás la gama de colores que se va haciendo. Y huele esto muy rico. Vamos a poner el acitrón. Es como la canción del acitrón de un fandango. Este es piña. Aquí estamos agregando el dati. Está más chiclosito. Echamos lo sequito que está la piña y el acitrón para que se vaya mezclando. Yo creo que con las manitas limpias, agregamos mejor. Esta es la pera cubierta. Todo es en trocitos del mismo tamaño. Vean qué bonito está. Se llamamos nuestro tiempo, pero podemos acompañarnos de la familia, de los amigos. Y cada quien que parta una fruta. Y vamos a agregar las cerezas. Picaditas. Que tiene más color. Vean esto, qué hermoso, ¿verdad? Aparte el sabor, el aroma. Se antoja. Vamos a agregar la mezcla que tenemos ya. Ya viene en almigua. También picadita. Mezclamos muy bien. Reservamos la nuez. Esta la vamos a poner hasta el final para que no sea blande. ¿Sí? Que esté crujiente. Al momento de preparar nuestro pouce. Y bueno, vamos a agregar el vino. Uno corto. Se ablanden. Y aparte de eso, quitarle lo fuerte del azúcar. Parece que es fruta cristalizada y viene así como con muchos granitos de azúcar extra. Vamos a agregar la mezcla. Vamos a agregar la mezcla. Vamos a agregarlo en bolsas de plástico. Esas que tienen su cierrecito. Vean más, qué hermoso color. La combinación de los colores, de los sabores. Así la vamos a guardar. Vamos a guardar en dos porciones. Y para poder estar haciendo eso y que todas estén impregnando. Se esté llenando de humedad y del sabor del vino tinto, del vino de oporio. Vamos a agregar la mezcla. Vamos a agregar la media taza de miel de maíz. Una cucharadita de guaynilla. Una cucharadita de canila. Una cucharadita de canila. Una de moscada. Y una cucharadita de sal. Vamos a hacer esta mezcla. Y aquí vamos a agregar la fruta que ya dejamos de hieler en el refrigerador. Ya la tenemos preparada. ¿Lista? Esta mezcla, así ya con lo que le pusimos de miel, de canela. Todo lo que le hagamos de agregar. La vamos a dejar por dos horas en el refrigerador. Así. Muy bien. Refrigeramos. Aquí tenemos ya la galleta molida, que es galleta de canela. Y vamos a mezclar con mantequilla. Deliciosa. Un pan caliente. Un pan calientito, doradito. Un pan caliente. Y mi guisal le ponemos. Esos son mis antoques. ¿Verdad? Lo vamos a mezclar, mezclar todo. Vamos a agregar nuestra fruta en esta masita que hicimos con galleta de canela molida y con mantequilla. Vamos a agregar nuestra fruta en esta masita que hicimos con galleta de canela molida y con mantequilla dada. Muy agradable para las personas que lo prueben. Y este es el momento de ponerle la nuez picada, la nuez molida que habíamos dejado para el último. Esto huele delicioso y sabe mas delicioso. Listo. Estamos haciendo uno mas grandecito. Esta es mi texa. Y ahora estamos haciendo una masita. Vamos a agregar la fruta en esta masita. Y ahora vamos a agregar la fruta y las chiquitas de canela. Vamos a agregar una fruta aquí. Vamos a agregar nuestra fruta en la fruta. Vamos a agregar nuestra fruta. Vamos a agregar nuestra fruta aquí. Cristina. Listo, ya quedaron los fruit cake mágicos Les recordamos usar productos LALA para elaborar todos sus platillos Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la salte Listo